Procedentes de diversos puntos del interior del Estado de Jalisco, los presidentes municipales y síndicos electos se dieron cita desde temprana hora en el Congreso de Jalisco para participar en el curso de capacitación denominado Derecho Municipal para las y los municipios electos en el Estado de Jalisco 2024-2027. Las temáticas abordadas por expertos en diversas áreas de la administración pública generaron un interés entre los asistentes, muchos de ellos primerizos en los respectivos gobiernos municipales, a los cuales resultaron triunfadores del pasado proceso electoral. Con imágenes de Anselmo Fabián Cortés, informo para ustedes, Víctor Galindo.